¡Hola, hola mi querida familia del arte! ¿Cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, hoy vamos a restaurar piezas de pesebre. Mi amiguita Adriana me sacó su pesebre y estaba quebradito por partes, aquí a este rey mago le faltaba la manito, aquí también el ángel estaba dañado y también toda esta parte del buey estaba totalmente quebrada. Por lo tanto les voy a enseñar cómo los restauramos y los vamos a dejar como nuevos porque normalmente así empaquemos muy bien estos pesebres cuando son en yeso, este es en marmolina, se nos pueden partir y aquí está un ejemplo de eso. Entonces para no perderlos porque son piezas muy bonitas, además costosas, nosotros mismos la podemos arreglar con muy poco material. ¿Qué tal si ahora nos vamos directamente a los materiales? Entonces este ángelito tiene partido acá el ala, pero lo podemos pegar esta parte, la podemos rezanar. Este es marmolina, este material es marmolina, entonces lo podemos pegar con pegante instantáneo, vamos a aplicar aquí en todo el borde. Si esto fuera en yeso, entonces también lo podemos pegar con este mismo pegamento, pero vamos a humedecer los dos bordes con agua primero y luego si le ponemos el pegamento y nos va a pegar perfectamente, si no le colocamos agua no va a pegar nunca. Entonces ese es un tip que les doy, bueno aquí ya mire su pega inmediatamente, ya enseguida le voy a hacer aquí la puntita del ala que se la va a hacer con porcelana fría, que esta si se perdió. El buey también, este si ha sufrido más, esta parte toda se partió, esta desboronada, el cachito si se logró rescatar, lo voy a pegar de la misma forma con el pegante instantáneo. Y acá el rey mago también tiene partidito, acá la mano tampoco están las piezas, entonces también lo voy a restaurar con la porcelana fría. Ya está pegado aquí el cachito, ahora vamos a trabajar aquí todo lo que es la trompa, entonces lo vamos a trabajar con porcelana fría, pero como tiene el hueco ahí, entonces le voy a colocar esta cinta que acá la llamamos desmascarar o cinta de papel. Creo que en otros países le llaman cinta de carrocero, entonces la vamos a colocar aquí, así tapando ahí el huequito, ¿por qué? Porque si no coloco esto y empiezo a colocar la porcelana fría, se me empieza a ir la porcelana por el hueco y se va secando y se va como chupando. Entonces la idea es tapar ahí ese huequito, voy a aplicar cola blanca, colbón, pegamento de carpintero, como le llamen, aquí encimita. Y voy a colocar de una vez también acá en esta parte donde voy a rezanar, puedo dejar secar y también acá al rey mago le voy a colocar un poquito. Bueno, ahora voy a utilizar, entonces aquí tengo masa, porcelana fría, porcelanicrón, esto es un café o un marrón, algo que sea como similar al tono del buey, aunque después de que sé que le voy a dar pintura para que nos quede muy similar. Entonces voy a empezar ya a darle la forma, coloco acá. Casi siempre cuando vamos a sacar los pesebres, los que son en yes o marmolina o cerámica, hay alguna pieza por más, por así esté muy bien envuelto, siempre va a sufrir. Entonces hay una pieza que está dañadita y no por una pieza vamos a cambiar todo el pesebre. Entonces debemos aprender a restaurarlo, entonces vamos a colocar aquí, así. Voy dando formita acá, voy a hacer todo lo que es la parte de la trompa, entonces yo creo que voy a quitarle un poquito, tiene mucho. Y con agua, aquí tengo agua en un pocillo, voy a ir a empezar a acariciarlo, esto es para que no se me vea división entre lo que vamos a rezanar y lo que ya está listo. Entonces vamos a empezar a acariciar así, miren, nos va quitando completamente la marca, la división. Así. Voy a acariciar primero todo esto. Varias veces le voy pasando, así voy a hacer en la parte de atrás. Aquí sigo acariciando, ya en esta parte voy a como hacerle la forma aquí de la boca. Así. Empiezo como a pellizcar un poquito. Miren, como dividiendo acá. Y ya voy a empezar a hacerle, voy a utilizar un estilete o bueno, un cuchillo, algo que tenga punta. Vamos a hacerle aquí la forma de la nariz. Entonces, voy a hacerle en la parte de arriba que nos quede como más anchito. Así. Miren. Y voy a hacerle acá, la forma acá también que llevan ellos así. lo mismo acá al otro lado lo estoy humectando con agua porque como está tan húmedo porque lo he ido humectando con el dedo con agua entonces para que no se me quede pegado humecto también el estilete miren lo mismo voy a hacer al otro lado la misma forma, aquí en esta parte entonces voy a empezar a sacarle aquí la forma de la boca humecto también con agua y voy a desvanecer acá le podemos hacer como aquí arrugas no sino venas a ellos se le ven las venas aquí así para que nos quede más natural y lo mismo al otro lado miren que bonito ya dejamos secar para luego mirar si necesitamos darle unas pinceladas de otro color así nos debe quedar el buey es cuestión de acariciar lo vamos a dejar que se seque muy bien y voy a seguir aquí con el rey mago entonces también como está partido ahí voy a colocarle un pedacito de cinta también de la misma forma pequeño y voy a empezar aquí voy a utilizar masa un poquito más oscura también de la porcelana fría también voy a aplicar cola y voy a empezar a colocarle la masita ahí y también la cuestión es de empezar a acariciar con agua para que nos vaya quedando bien pulido si veo que tiene mucho entonces simplemente le voy quitando así y voy puliendo esto estaba está fácil es un pedacito ahí no hay que hacerle mucho detalle que no se nos pierda la forma de la mano así y voy acariciando y ahora simplemente acá en la puntita bueno ya la manito miren como quedó así es cuestión de ir alisando con el agua miren ya quedó súper bien ahora esta puntita vamos a colocarle ahí porcelana así le vamos a dar la forma que tiene acá esta alita también con agüita y con el estelita le vamos a hacer también la textura que tienen las plumas la verdad es que se deja moldear muy bien esta esta masa luego que lo pintemos queda como si no hubiera pasado nada como si no se hubiera roto entonces aquí vamos a hacerle la misma textura que tiene ahí vamos a hacerle esa venita del ala así y vamos a hacerle aquí unas texturas así lo mismo al otro lado voy a dejar secar más o menos por dos días y luego ya le voy a dar los mismos tonos que tiene acá la pintura los mismos tonos de pintura bueno entonces ya seco aquí la trompa lo que vamos a hacer ahora es darle unos toquecitos de pintura puede ser con acrílicos, pátinas, óleos bueno voy a utilizar aquí un café y le voy a dar unas pinceladas aquí miren la idea es que también vamos a darle unos toquecitos a la parte que no a lo que no arreglamos a lo que ya está ahí para que nos quede similar el color y no se note que 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 está bueno como decimos aquí remendado miren que se ve muy natural estoy utilizando una un óleo siena una sombra tostada y vamos a darle acá un toquecito de un café más oscuro en la trompa así aquí más oscuro y vamos a difuminar también voy a dar unos toquecitos de este mismo color por partes en el cuerpo para que me quede todo similar ya lo hice por partes manchitas así ahora con un trapito vamos a limpiar miren entonces de una vez nos difumina y se ve el colorcito antes queda más vivo miren qué bonito lo mismo acá todo esto lo vamos a limpiar entonces nos va a quedar muy bonito bueno ya lo vamos a dejar así y vamos a trabajarle acá al rey mago también miren que se ve diferente el color entonces simplemente voy a aplicar un cafecito oscuro aquí así así y también le voy a pasar un poquito acá en las manos para que me quede muy similar el color de las dos y le voy a dar un toquecito también en la cara luego con el trapito también voy a limpiar bueno el angelito si voy a utilizar acrílico dorado o metalizado dorado entonces le voy a dar así en pinceladita así seca y también le voy a dar una pinceladita por aquí al ala para que nos quede muy similar el tono en pincelada seca así y listo queda nuestro peseble restaurado le podemos aplicar este es mate miren que las piezas están en mate entonces le voy a aplicar laca en spray mate bueno y ya quedaron como si no hubieran estado dañados nunca así pueden arreglar cualquier pieza de su pesebre que se les haya dañado de la misma forma y organizar ya los pesebres para empezar con las novenas recuerde que los espero en mi grupo de manualidades para que me compartan todos esos hermosos proyectos la verdad que me tiene sorprendida con todas las bellezas que hacen muchas gracias por compartir eso me hace muy feliz recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chao